Ahora no estás aquí, no estoy seguro que andarás con él Y yo lo sé todo porque soy fatal, porque me siento fuera Nada, nada sin ti, junto de mí también los hombres lloran Voy al fútbol, no la veo, hago un libro y no la veo No puedo comer, no puedo dormir, tengo una cabeza hueca De muñecos y de muñecas, de peces, de madrid cuando estén Con ti ya no sé qué hacer Porque viento mi ser hasta volverme Joder